el libro 5 idiomas de Gary Chapman, había un hombre que era muy rico, tenía casi todo en su vida, aún no era feliz, un día el autor le preguntó, la razón de su tristeza, porque tenía todo lo que sueña una persona normal, ese hombre respondió, de que sirven estas cosas lujosas, cuando mi familia y mi esposa no me quieren, los sentimientos más dominantes del ser humano son el amor y el miedo, y personalmente siento que el amor es mucho más poderoso que el miedo, el amor puede hacer que una persona débil sea tan poderosa, que pueda abrir un camino entre la montaña, y por otro lado, pueda hacer que una persona sana y poderosa sea tan débil, que no podía tomar su propia comida con sus propias manos, no puedo decir sobre los otros sentimientos, pero si, todo ser humano necesita amor, incluso si tienes todo en tu vida, aún si no hay nadie que te ame, entonces sentirás que la vida es un desperdicio y no sirve para nada, lo digamos o no, pero todos queremos recibir mucho amor de nuestros seres queridos, el amor de nuestros padres desde los niños, el compañero de vida y también el amor de los amigos, el autor Gary Chapman, experto en relaciones, familia y matrimonios, dice que cada ser humano contiene un tanque de amor, que necesita el amor de sus seres queridos, hasta que obtengan el amor y el apoyo de sus seres queridos, se sientan mental y físicamente estables, se sienten felices, pero si no reciben el amor y el apoyo que esperan, ese tanque de amor comenzará a vaciarse, se sienten inestables mental y físicamente, no se sienten bien ni felices y empiezan a frustrarse, y cuando finalmente ese tanque de amor se vacía, entonces el mayor problema comienza en una relación, como peleas, tristezas y otras cosas malas pasan, que poco a poco acaba con el amor y destruye las relaciones, el tanque de amor emocional debe llenarse para que podamos sentirnos felices y maravillosos en nuestra vida, pero, lamentablemente, la mayoría de las personas no reciben el amor que esperan, esto no quiere decir que sus seres queridos no los amen, pero la razón real es que a la mayoría de la gente le encanta el lenguaje es diferente, que no logramos comprender, ejemplo, todos tenemos una lengua primaria a la que también llamamos como lengua materna, nos es cómodo entender y hablar, también hay posibilidades de conocer otros idiomas, como inglés, maratí, sánscrito, etc. pero, aún estaremos más familiarizados y cómodos al hablar y entender nuestra lengua materna, del mismo modo, todos tenemos un idioma principal de amor diferente, que mas entendemos, y este idioma primario luego llena el tanque de amor correctamente, el amor tiene 5, 5, idiomas, si quieres una relación feliz y agradable con tu familia y con tu alma gemela, entonces debes conocer estos 5, 5, lenguajes del amor, debes saber cual es el lenguaje de amor de tus seres queridos, que los hacen sentir especiales y felices, después de entender, debes expresar tu amor según su idioma principal, puede llenar su tanque de amor correctamente, vamos a empezar, lenguaje de amor no.1 palabras de afirmación, un esposo y una esposa solían pelear mucho, el esposo hizo todo lo posible para que ella se sintiera feliz, haciendo todo, trabajando duro dándole el dinero adecuado, ayudándola con las tareas de la casa, por esto su mujer también lo respeta, pero aún así ella nunca solía sentir que él la ama, esta cosa frustra al marido, pero aquí, no fue un error de esposa, incluso después de hacer tanto por ella, nunca sintió la necesidad de decirle cuanto la ama, porque la ama, nunca la halaga, él siente que todas estas cosas son transparentes, se ve bien en la pantalla no en la vida real, el amor real es satisfacer las necesidades de la familia, lo que hace con todo su compromiso, ahora, esto es tan estúpido como tratar de explicar a una persona mala y al amo en indie, y frustrado, porque no entiende, incluso después de hablar en indie con tanta fluidez, del mismo modo, para su esposa las palabras eran la razón real y más importante para sentir ese amor y cuidado, el lenguaje principal de amor de su esposa era la palabra de afirmación, pero él estaba expresando su amor en un idioma primario diferente, la palabra de afirmación es decirle algo a tu pareja que los haga sentir bien, ejemplo, diciéndote amo, porque amarlos, siempre diciéndoles la razón por la que los amas diciendo o escribiendo o por cualquier cosa, para decir algo que los aliente, para felicitarlos, para apreciarlos por cada cosa pequeña y error que hacen, etc. Aquellos que tienen palabras de afirmación como su principal lenguaje de amor, se sentirá bien cuando les digas cosas buenas, solo entonces pueden sentir tu verdadero amor y cuidado, pero si no les dices unas simples palabras especiales, su tanque de amor no se llenará, y no sentirán tu amor, lenguaje de amor no.2. Tiempo de calidad, aquellos que tienen el tiempo de calidad como su lenguaje de amor, si los felicitas, di cuanto los amas, porque los amas, se sentirán bien, pero no sentiré tu verdadero amor, en cambio, sentirán tu amor cuando pases tiempo de calidad con ellos. Aquí el tiempo de calidad no significa pasar todo el día en casa viendo la televisión, o escuchando su conversación mientras ve la televisión, ocupado en el móvil. Este no es un tiempo de calidad, aquí tiempo de calidad significa prestarles toda la atención, para estar presente con ellos en este momento, y hablar con ellos, hacer cosas que los hagan sentir bien y felices, tal vez pintando o cocinando juntos, o sentado en la playa conversando, cuando pasas un tiempo de calidad con ellos entonces solo ellos sentirán ese amor y serán felices, lenguaje de amor no.3. Recibir regalos, a quien no le gusta recibir regalos, y cuyo idioma principal es este, a veces esperan un regalo de ti, los regalos son muy especiales, porque hace que tus seres queridos se sientan bien y especiales y que se den cuenta de que piensas en ellos, y mientras tomabas ese regalo te acordabas de ellos, cada vez que vean tu regalo, les recordará acerca de ti, cual es el sentimiento mas maravilloso para ellos, ahora, si estas pensando en como puedo dar un regalo todos los días, mi condición financiera no es tan buena, tengo tantos otros problemas, entonces, nadie te ha dicho que haga regalos caros, hacer que alguien sienta tu verdadero amor es muy simple, con solo regalar chocolates, o una rosa, o una simple tarjeta o lo que sea, que pueda hacer felices y maravillosos a sus seres queridos y familiares durante todo el día, ahora, si eres financieramente estable, entonces también deberías dar regalos caros, pero recuerda, tus sentimientos no se medirán por el precio de tu regalo, pero su intención detrás de su regalo será la razón que hará feliz a la persona, he visto muchas veces que algunos regalos pequeños y menos costosos, se ha convertido en el regalo mas especial y cerrado para ellos, lo guardan a buen recaudo y lo manejan siempre con mimo, la mayoría de las veces no hay necesidad de un regalo materialista, tu tiempo y esfuerzo pueden ser un regalo para ellos, así que crea un hábito y da regalos agradables a tus seres queridos, especialmente cuyo lenguaje de amor es este, hará que su relación sea mucho mas fuerte y mejor, lenguaje de amor no.4 acto de servicio, la historia que te conté en el primer idioma primario, sobre el esposo y la esposa, la forma en que el esposo trata de mostrar su amor hacia su esposa, es el acto del lenguaje de servicio, cuando el idioma principal de alguien es este, no se sentirá feliz, solo porque traes regalos para ellos y los felicitas, en cambio, sentirán tu verdadero amor cuando los ayudes con algún trabajo, siempre llevar sus responsabilidades correctamente, si es necesario compartir responsabilidades entre si, trabajar como, por ejemplo, cocinar alimentos, limpiar la casa, ganar dinero para satisfacer las necesidades de la casa, satisfacer las necesidades de los niños, etc. Lenguaje de amor no.5 toque físico, hoy en día, nuestro pensamiento está tan corrompido, lo sé, como he dicho la palabra contacto físico, la mayoría de la gente ha pensado algo malo, así que déjenme aclarar, tener sexo no es la única forma de contacto físico, en cambio, es un lenguaje muy puro para demostrar tu amor, ejemplo, cuando una madre besa o abraza a su hijo para demostrarle su amor, también es un toque físico, o cuando nos sentimos tristes o nos pasa algo, en ese momento abrazamos a nuestros amigos o cercanos, porque en ese momento necesitamos ese amor y ese apoyo, el contacto físico es una forma muy fuerte de mostrar tu amor o sentir el amor, cuyo idioma principal es este, quieren que los abraces, los abraces, no hay necesidad de ser sexual, simplemente pasar un rato juntos mientras miran televisión, toman sus manos mientras caminan, estas cosas pueden hacerles sentir tu amor, algunos de los niños, cuyo principal lenguaje de amor es este, sus padres deben pensar 100 veces antes de pegarles, porque también es un contacto físico, pero de forma negativa, que puede perturbarlos mentalmente, recuerda, si haces algo negativo en su lenguaje de amor, se sentirán peor, ejemplo, si el lenguaje de amor de alguien es palabra de afirmación y dices algo malo o negativo, o no aprecias, se sentirán peor en comparación con cualquiera, así que para concluir, trata de descubrir el lenguaje principal del amor tuyo y de tus seres queridos, y muéstrales tu amor a través de su lenguaje principal de amor, para que su tanque de amor emocional siempre esté lleno, a veces puedes usar los 5 idiomas, pero el máximo debe ser el idioma principal de sus seres queridos, eso será mas impactante y puede fortalecer su relación, y gracias por mirar.si te gusta el resumen, suscríbete a nuestro canal, es fácil, es gratis y será un gran apoyo para el canal.